Es para mí un placer comentarles de la continuidad de este proyecto en colaboración con la División de Ciencias Económico Administrativas de CEA de la Universidad de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección treinta y siete. Agradecemos la colaboración de nuestra conferencista del día de hoy, Aletia Abigail González Vargas, que incursa la licenciatura en Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato con el tema Plan de Vida y Carrera, así como la doctora Betsaved Abne Morales como coordinadora por parte de la Universidad de Guanajuato. Quiero comentarles también que dentro del encuadre de esta reunión, favor de hacer su participación por medio del chat de esta reunión y también se va, antes de finalizar la conferencia, se va a colocar un link en el chat de la reunión para que ustedes puedan hacer su registro y encuesta de satisfacción de este evento. Es muy importante que lo llenen con sus datos completos y correctos para poderles hacer llegar su constancia de participación. Bueno, en este momento cedemos el lugar para un mensaje de bienvenida a nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, para posteriormente iniciar con la conferencia del día de hoy. Adelante secretario. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctor David Covarrubias. Un gusto saludarles a todas y a todos, muy especialmente a Brenda Yanitzi Gómez Olmos, que va a ser nuestra conferencista del día de hoy. Agradecerle a todos los colaboradores de la Universidad de Guanajuato el estar muy pendientes de los convenios y de esos acuerdos que sostenemos para poder hacer un intercambio de actividades y así nutrir nuestras instituciones. Gracias porque son parte de esta, de este andamiaje del mejor instituto de salud pública del país, que es el ISAPEC. Y bueno, a todas y a todos los que hoy nos regalan su tiempo para documentarse, para aprender y para ser mejores, porque definitivamente que si no tenemos un plan de vida, un plan de carrera, no podríamos tener más que fracaso. Esto es como nuestro mapa conceptual, es nuestro mapa geográfico también, que nos va a servir para llegar a donde nos tracemos como meta, poder ir todos los días con certeza, siendo felices, transitando por proyectos de éxito y sobre todo por el servicio a los demás. Esa es la vocación de las y los trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, trabajadoras y trabajadores que buscan excelencia y calidad y calidez en servicios de salud a la población que más lo necesita. Hoy por hoy tenemos que buscar una brújula, debemos encontrar en este mundo tan agitado, lo hemos denominado el fenómeno buca, porque nuestro mundo es muy volátil, está muy incierto, es muy complejo y también muy ambiguo. Y es ahí donde se hace necesario que podamos tener la posibilidad de contar con un plan de vida y de carrera. No se les olvide, el uno a uno, dos, dos, tres, tres, que nos pueda llevar con mucho éxito y sobre todo disfrutar el trayecto, porque pues finalmente dicen que la felicidad no es un objetivo, la felicidad es el trayecto, el objetivo al final se logra con la trascendencia de cada ser humano. Muchísimas gracias, que disfruten esta sesión y sobre todo que puedan decir al término, hemos aprendido a trazar un plan de vida y de carrera y estamos mucho mejor que hace un ratito. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, secretario. Bueno, vamos a dar lugar entonces a la conferencista para que inicie con el día de hoy, con la conferencia plan de vida y carrera. Adelante, Aletia. Hola, buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Aletia. Muchas gracias, secretario y doctor, por la presentación. Y bueno, mientras ustedes pueden ir por un cafecito, denme un minuto para empezar a compartirles la pantalla. Y por favor, si alguien pudiera decirme cuando ya se vea. Ya se ve, Aletia. Sí. Ok. Se ve bien. Sí, todo bien. Entonces, vamos a empezar a hablar un ratito sobre lo que es plan de vida y carrera. Bueno. Listo. Esto va a ser a grandes rasgos lo que vamos a ver. Bueno, ya nos presentamos. Por ahí pude ver en el chat algunos de los nombres de los asistentes del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Luego vamos a ver el objetivo de esta plática. Vamos a conocer un poco lo que es sobre todo el desarrollo del personal, la innovación y las estrategias. Esto es a manera de, ¿cómo podríamos llamarlo? Una introducción. Pasaremos también a ver un poco de lo que son los tipos de compromiso y así nos vamos a poder dirigir a lo que es los elementos que necesitamos conocer para ahora sí poder crear un plan de vida y carrera. Después vamos a ver lo que es la matriz de gestión del talento y con esto estaríamos cerrando. Bueno, nuestro objetivo es transmitir a los participantes la importancia de conocer las competencias y habilidades propias para el desarrollo de las actividades en el lugar en el que se elabora. Porque definitivamente mientras mejor nos conozcamos y mientras mejor sepamos con qué contamos, es más sencillo poder realizar nuestras tareas. En este objetivo va encauzado hacia el lugar en el que se elabora, pero por supuesto que es algo que se aplica en todas nuestras áreas de vida. Entonces, bueno, ese es el punto principal. Vamos a ver entonces qué es el desarrollo del personal. Comenzamos con el desarrollo del personal a manera de introducción porque es prácticamente lo que estamos haciendo hoy aquí, que es tomar talleres, tomar pláticas, tomar quizá prácticas sobre algún tema que la organización nos quiera brindar o pues personalmente buscarlos para hacer crecer nuestras habilidades y nuestras competencias. En el mundo laboral, ahora sí, esto va encauzado hacia pues el hecho de que los colaboradores puedan, más bien tengan las habilidades para cumplir los objetivos planeados. Algunas de las medidas son estas cuatro, que es la formación de nuevos empleados. Esto normalmente va hacia, por ejemplo, los recién egresados, que son personas normalmente, no es siempre el caso, pero suelen ser personas que no tienen mucha experiencia laboral. Entonces, a eso se refiere esta parte de formación de nuevos empleados, la capacitación de especialistas, que es de personas que ya dominan un área y se les quiere, se les busca que puedan acceder a otras áreas. La capacitación, perdón, en partes relacionadas, se refiere a justamente que esta persona pueda comenzar a dominar el departamento. Quizá veámoslo desde el punto de recursos humanos, quizá ya domina todo lo que son contratos, pero para dominar el departamento completo necesita nómina, necesita capacitación, necesita otras áreas del mismo departamento. Y la formación adicional, esto suele ser ya para personas que normalmente dominan prácticamente todo y pues se busca que tengan una habilidad distinta. Quizá que sepan manejar una nueva máquina, quizá algo más personal, por ejemplo, ha tenido muy buenos resultados. Entonces, vimos en alguna encuesta que tienen ganas de algún curso de cocina, entonces pues vale un curso de cocina para fin de año o algo así. Y esto prácticamente pues sí, como el nombre lo dice, es adicional. Después tenemos un poco sobre innovación. Bueno, de acuerdo al manual de Oslo, la innovación es el concebir e implantar cambios significativos en el producto, en el proceso de cualquier parte de todo lo que concibe nuestra organización con el propósito de que se mejoren los resultados. Entonces, lo que podemos rescatar de esto es que se necesita hacer cosas que creen una modificación para buscar que pues dé como resultado un algo diferente y sobre todo algo muy muy importante, que esto sea capaz de sostenerse a lo largo de los años. Por supuesto que a lo largo de los años de igual forma se espera que se siga cambiando porque pues es así, como todo va mutando justamente, pero que no no cambiemos hacia atrás, que lo que ya se trabajó hace quizá dos, tres, cinco años se siga modificando, pero para mejor, no hacia, no para atrás. Entonces, platicamos un poco de las estrategias. Estas se dividen generalmente en dos, claro que puede haber varias otras, pero hablaremos de las generales y las específicas. Las generales describen las intenciones de la organización, pero justamente no te dicen un cómo, no te dicen un exactamente vamos a hacer esto paso a paso para llegar a este punto. Realmente solo engloba la idea principal, pero al no brindar estos pasos a pasos, plantea o nos da el terreno para que ahora sí vengan las estrategias específicas, que justamente son las que la organización, llámese escuela, llámese empresa, automotriz, llámese aquí servicios de salud, llámese servicios como la luz, el agua. Así es como las organizaciones con estas estrategias específicas realmente es donde nos plantean cuál va a ser el paso a paso para llegar a estos puntos. Los temas suelen ser, de acuerdo a los recursos humanos, suelen ser estos que se presentan aquí, la gestión del talento, la mejora continua, gestión del conocimiento, los recursos, el aprender y desarrollar, las recompensas y las relaciones con los empleados. Por ejemplo, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es innovando porque pues la organización en la que pertenecemos está muy interesada en que ustedes sigan aprendiendo, en que conozcan nuevas formas de ver las cosas. También está buscando desarrollarlos, está buscando que obtengan nuevas habilidades, nuevas competencias. Entonces, nosotros estamos trabajando dentro de las estrategias específicas en el área que es aprender y desarrollar. Y ahora para finalizar un poquito la introducción, tenemos los tipos de compromiso. Para los tipos de compromiso también tenemos dos vertientes. El primero es el organizacional y el segundo es el laboral. ¿Y cuál es la diferencia en estos dos? El organizacional se refiere a cuando nosotros nos sentimos identificados con los valores que representa la organización entera, con la razón de ser de la organización entera, con los objetivos, con lo que quiere lograr la organización. Entonces, realmente creemos en esto de una manera muy, muy fiel. Entonces, tenemos un tipo de compromiso organizacional muy fuerte. Por otro lado, tenemos el compromiso laboral y se refiere a que nos encanta nuestro trabajo. Realmente preparamos mucho lo que tenemos que hacer y llegamos con todas las ganas de es que hoy queda esto, hoy termino tal parte, hoy llega tal herramienta y estoy muy emocionado de utilizarla o estoy muy feliz de que ya la sé usar. El detalle aquí viene en que normalmente estamos o en uno o en otro. Un ejemplo muy claro sería, imaginemos a un médico y a este médico le gusta mucho su trabajo, le gusta llegar y atender a las personas. Al final del día, aunque se va cansado, se va con la satisfacción de hoy vi a tal persona y va mejorando o hoy llegó un niño muy triste, muy mal y salió muy bien. Pero, a la hora de hablar de organización, pues no se siente muy cómodo con la manera en que quizás se gestionan las cosas. Esa sería, en un ejemplo, la diferencia entre el compromiso laboral y el organizacional. Y lo ideal, claro, es estar en ambos, pero hay que admitir que muchas veces se está en uno o en otro. Esto no es malo, esto simplemente se puede trabajar. Entonces, quisiera por favor que en el chat me escribieran alguna de estas dos cosas o cuatro, como lo gusten ver, alguna vez que hayan sido capacitados o desarrollados o alguna estrategia que hayan notado por parte de la organización y de qué tipo era. Si necesitan que regresemos a alguna lámina, me dicen. Por ejemplo, mientras se animan por ahí en el chat, les platico. Hace unos años estuve trabajando de mesera y en mi primer día justamente me tocó la capacitación para aprender a cómo tenía yo que tanto desde recibir a las personas, darles esta atención, hacerlos sentir bienvenidos, cómodos en el lugar, ofrecerles lo que se había, pues quizás los productos nuevos que se habían sacado, las nuevas comidas, las nuevas hamburguesas, las nuevas combinaciones de diferentes bebidas y pues bueno, tener todo a tiempo, intentar ser lo más agradable y servicial. Y me acuerdo mucho que esta capacitación me la dieron dos días y al tercero me dejaron sola completamente en un área para mí. Y pues estuvo muy divertido, pero yo creo que estuvo muy bonito el hecho de que como me vieron ya sola al tercer día con mucha gente, pues también mis compañeros me estaban ahí echando la mano y me recordaban y ya hiciste esto, ya hiciste esto. Entonces, incluso cuando se suponía que según esto ya estaba lista, me seguían aportando mis compañeros a que estuviera mejor mi servicio. Por ahí veo a Vicenta Vázquez Salas, buenos días, capacitación de procesos. Ok, eso es muy buena para realizar. Bueno, no sé cuál sería el enfoque, quizá para que no se vayan algunos pasos, para que no nos falte la firma de no sé quién en tal proceso. Eso está padre. Ay, hola, buenos días, Sandra Alicia. También fue mesera en un salón de eventos. Y sí, varias capacitaciones en bebida, en montaje, servir al comensal. Sí, muchas veces el montaje se vuelve medio complicado, porque, bueno, en mi caso personal, soy bajita, entonces me costaba mucho levantar muchas veces las mesas redondas de 10 personas más o menos. Era como, oh, por 10. Bueno. Ah, esa es muy buena. LTS Ma Alma Salazar Muñiz, capacitación de dengue. Órale, eso está muy bueno. Bueno, sobre todo ahorita que estamos en temporada de lluvia y los mosquitos andan con todo. Muchísimas gracias por su participación. Yvonne Barrera Hidalgo, desarrollo de procedimientos. Trabajo en equipo, salud mental en el área laboral. Por mencionar algunas. Órale, está muy padre. Qué bonito que les están dando esto de salud mental en el área laboral. Me imagino que quizá vino con la NOM 035. Está muy, muy padre. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir en el chat. Entonces, no se preocupen. Y ahora vamos a entrar a esto que se llama, ahora sí, los elementos propios a conocer para poder realizar lo que es el plan de vida y carrera. Bueno, claramente no podemos comenzar a dibujar nuestro caminito sin tener algunos puntos atrás, sin tener algunas guías de, bueno, hacia dónde quiero o cuál es el punto de donde estoy ahorita. Entonces, pues tenemos como primer parte importante lo que son las habilidades y competencias. Muy, muy brevemente, la diferencia entre estas dos es que las habilidades se aprenden y las competencias se desarrollan. Por ejemplo, las habilidades serían algún idioma, el manejo de algún software, el manejo de alguna máquina o el saber hacer algo muy rápido. Por ejemplo, las personas que tienen la habilidad de hacer cuentas muy, muy rápido. Esas son las habilidades. Las competencias son lo que hemos desarrollado a lo largo de las vivencias que hemos tenido. Por ejemplo, el trabajo en equipo, por ejemplo, el liderazgo, la comunicación. Esas son las competencias. Entonces, por ejemplo, si cuando eras niño estuviste en un equipo de fútbol, toda la primaria, toda la secundaria, a lo mejor desde niño y hasta ahorita te has mantenido en equipos de fútbol, de voleibol, significa o al menos has trabajado muchos años la competencia de trabajo en equipo. Otra cosa, en los casos, por ejemplo, de servicio al cliente, si te has mantenido o si has trabajado atendiendo personas en algún restaurante, atendiendo personas en algún consultorio, atendiendo personas en el servicio al cliente de alguna compañía de celulares, entonces realmente tienes un servicio al cliente bastante desarrollado. Estas son las habilidades y las competencias. Ustedes pueden ver ahí entre paréntesis que dice autobiografía. Ahorita, por cuestiones de tiempo, no podemos realizar esta actividad, pero con la finalidad de que puedan realizar su plan de vida y carrera, estaría muy bien que le dedicaran un tiempo a esto de realizar su autobiografía. Una hora, un día, a lo mejor un domingo de, bueno, no tengo nada que hacer, o un domingo de, tengo muchas cosas que hacer, pero ahorita no, me quiero concentrar en esto. Escribir nuestra autobiografía poniendo énfasis en, bueno, ¿qué aprendió? Por ejemplo esto, después de niño estaba en el equipo de tal cosa. Ah, pues la habilidad de, perdón, la competencia de trabajo en equipo. Ah, de adolescente estaba en un grupo de baile. Ah, pues a lo mejor soy una persona sumamente puntual, soy una persona muy disciplinada, tengo la habilidad de levantar el pie hasta atrás de mi cabeza. Ah, pues después, en mi primer trabajo hice esto. Sería muy bueno, un ejercicio muy bueno y muy, muy sugerido, en realizar su autobiografía viéndola desde ese punto. Incluso las cosas, pues por ahí muy fuertes, podríamos llamarlas con dificultad emocional, un poco tristes, también de eso han aprendido cosas que los ha llevado al punto en el que están ahorita. En trabajo, en vida personal, en sus hobbies, todas esas vivencias les han desarrollado habilidades y competencias que hasta la fecha las siguen utilizando. Al mismo tiempo, hay cosas que han dejado atrás, entonces sería muy bueno, un ejercicio muy bueno para poder ver esto. Pasamos a las metas. En las metas tenemos varias subdivisiones o características también. Lo principal para una meta es que sea alcanzable y observable. Es decir, yo justo hoy no me puedo poner la meta de en un año me voy a Marte. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque necesito algunos, algunos, alguna rama para poder estudiar para llegar a donde me van a entrenar a preparar para poder irme a Marte. No es que sea inalcanzable, pero no, no sucedería en un año. Observable. Mientras no se empiecen a ver resultados del trabajo sobre esta meta, simplemente no está sucediendo, simplemente no estamos trabajando sobre ella. A eso se refiere observable. Incluso cuando son pues partes o situaciones muy abstractas, por ejemplo, ahorita que se está hablando muchísimo más del trabajo emocional de cada persona, incluso cuando, bueno, dices, pero pues solamente es algo interno, va a ser observable porque lo vas a mostrar en tu actitud, en tu nueva forma, en tus cambios de ver la vida, entonces cualquier meta mientras se esté trabajando en ella se van a comenzar a ver resultados, pequeños o grandes, pero se va a notar. Y de tiempo finito, una meta no puede durarnos toda la vida porque entonces pues de plano, entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el hecho de que sea alcanzable? ¿Dónde está el hecho de que se esté viendo que se está trabajando sobre ella? Se puede dividir pues como a nosotros más nos guste. Normalmente las metas a corto plazo suelen ser de días o meses, las de mediano plazo ya son más o menos de 3 a 5 años y las de largo plazo ya van a décadas, ya van de 6 años a 10 a 20 pero siempre es un tiempo finito, siempre es bueno de aquí a 10 años pero de aquí a 10 años tiene que estar hecho y finalmente estas de dominio y desempeño cuando una meta es de dominio es yo quiero aprender tal idioma y lo voy a dominar justamente y de desempeño es ya con yo el idioma dominado voy a mostrarle a las personas ese desempeño van muy ligadas pero esa es la diferencia de dominio es para mí porque yo lo quiero hacer y de desempeño es lo que ya los demás pueden observar como resultado de mi dominio sobre esta meta que yo tenga como aprender a manejar como aprender algún idioma como comprarme una casa el dominio sería mientras yo estoy pagando mientras yo estoy ahorrando y el desempeño es ya está aquí ya la tengo y pasamos a la misión que es lo que se desea lograr en un periodo de tiempo y la visión es como nos vemos a futuro eso si como ustedes quieran poner el tiempo de aquí a 10 años de aquí a 15 años de aquí a 6 meses y bueno pues finalmente lo que es el FODA el FODA es una pues podríamos llamarlo herramienta que sirve para posicionarnos de una manera muy objetiva sobre nuestras fortalezas oportunidades debilidades debilidades y amenazas para poder trabajar sobre ello estos cinco puntitos van muy 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 de la mano y son bastante necesarios para poder crear nuestro plan de vida porque es una visión de nosotros completamente objetiva para poder decir ok qué ha pasado atrás qué he aprendido de atrás dónde estoy en este momento cuáles son mis fortalezas oportunidades debilidades y amenazas y hacia dónde quiero ir en meses en años en décadas cómo me quiero ver a futuro ahora entonces qué es el plan de vida y carrera bueno quisiera aprovechar para decirles que es ay perdón que el punto es realizar esto desde un punto muy muy objetivo y sobre todo que no es auto juzgarnos o auto regañarnos de es que yo quería hacer esto y no lo he hecho ok no lo has hecho pero el punto no es regañarnos de que no ha pasado el punto es bueno pero quiero que pase entonces cómo lo voy a hacer de aquí en adelante cómo voy a lograr ir hacia ese hacia ese destino entonces el plan de vida y carrera es conocerse a uno mismo detectando las fortalezas y las debilidades propias y también del medio porque bueno muchas veces no hemos realizado algunas de nuestras metas por problemas personales por nuestra propia indiferencia nuestra propia quizá flojera pero muchas veces también tiene que ver en el medio en el que estamos a lo mejor la inseguridad a lo mejor los tiempos de transporte quizá o sea también pues no solo es una ni es la otra pueden ser cualquier cosa pero normalmente pues bueno van ligadas y el punto de conocer esto de conocer nuestras fortalezas y debilidades es que nos podamos dirigir hacia el destino que pues sería el funcionamiento esperado el funcionamiento deseado de nuestra vida profesional y personal este autoconocimiento representa un análisis muy fuerte de nosotros y una confrontación muy fuerte de nosotros es un vernos al espejo completamente libres de cualquier barrera de cualquier pero que nos podamos estar poniendo y pues decir bueno donde estoy realmente algunos de los beneficios son la claridad la motivación el explorar tu potencial y el alcanzar las metas claridad de dónde estás y a dónde vas la motivación de ok esto es lo que quiero me voy a mover hacia allá muchas veces lo hacemos por nosotros muchas veces hasta lo hacemos por otras personas por nuestros hijos nuestros padres nuestra pareja pero pero pues al final es motivación el explorar su potencial también llega a pasar que como ya tenemos tanto tiempo postergándolo llega un punto en el que creemos que no podemos y eso no es así como que solitos nos vamos metiendo en esta cajita de aquí estoy bien aquí estoy a gusto y nos empezamos a hacer pues barreras nosotros solos de no pues ya mejor aquí no es que no creo poder no es que pues mis tiempos no si se puede simplemente es aunque suene a cliché creérnosla nosotros solitos y alcanzar las metas sentir esa satisfacción de ahí está lo planeé hace un año hace cinco pero aquí está el resultado porque seguí trabajando sobre ello vamos a ver un video cortito para reforzar lo de las ventajas de hacer un plan de vida y carrera cuatro ventajas de hacer un plan de vida y carrera no todos tienen planificado cada aspecto de su vida sin embargo la mayoría anhela ser feliz y lograr sus objetivos el plan de vida y carrera busca establecer una visión personal para el futuro incluyendo intereses sueños y anhelos un plan de vida y carrera te puede aportar muchas ventajas tienes más claridad cuando sabes el destino es más fácil elegir el camino que te pueda acercar a él encuentras mayor motivación un plan te ayuda a saber qué es lo que te motiva para hacerlo de una mejor forma aprovechas tu potencial cuando sabes a dónde te diriges es posible identificar lo que debes mejorar aprender y desarrollar encuentras equilibrio se trata de encontrar un balance entre tus sueños metas y retos profesionales un plan de vida y carrera es como trazar una línea hacia donde quieres estar en el futuro de esa forma puedes estar más tranquilo y avanzar en lograr tus objetivos seguimos todos aquí vamos a ver el siguiente video y aquí les voy a dejar una pequeña tarea por favor al ver este video piensen en cuál es su zona de confort cuál es su zona de aprendizaje y cuál es su zona de pánico o no experiencia y cómo la convertirían en una zona mágica al mismo tiempo me gustaría por favor que pensaran en cómo enfrentarían sus miedos a estas otras zonas a estas zonas nuevas o diferentes y seguimos entonces con el video esta es tu línea de vida ahora estás en el presente has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro es fácil que tu respuesta sea no lo sé no tengo ni idea lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente y si te paras a pensarlo te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado sin embargo es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca en general desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia hijo lo que hay que hacer es trabajar duro sacrificarse y aceptar tu destino soñar despierto es una pérdida de tiempo tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar una pena porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo te puede ir muy bien en el futuro todo depende de lo que tú creas lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos entenderlos y ponerlos en práctica empecemos por el concepto de zona de confort esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas en ella las cosas te resultan conocidas y cómodas sean estas agradables por ejemplo estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort porque es lo que conoces que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort porque es lo que conoces que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort porque es lo que conoces tus hábitos tus rutinas tus habilidades tus conocimientos tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas viajas a países desconocidos tienes nuevas sensaciones enriqueces tus puntos de vista modificas tus hábitos conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes es la zona donde observar experimentar comparar aprender hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje en cambio a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort salir de ella lo consideran un peligro más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia aquellos que no quieren que la transites que suelen ser los que nunca salen dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas es como finisterre más allá se acaba el mundo no salgas que va a ser terrible y si te sale mal ya pero y si me sale bien esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica la zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí es la zona de los grandes retos hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás que su zona de confort desaparece esto es falso al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje cambiar no significa que pierdes lo que tenías significa que añades el cambio es en realidad desarrollo esto podría parecer miedo a lo desconocido pero en realidad es miedo a perder a perder lo que tienes o aún peor a perder lo que eres lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa operan como dos fuerzas opuestas la primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provocan salir de la zona de confort miedo al que dirán miedo a fallar miedo al ridículo y a la vergüenza deberás reconocerlos y enfrentarlos te preguntas cómo puedes hacerlo cree en ti tú eres el protagonista de tu vida lo que tú no decidas probablemente te lo harán otros por ti al gestionar correctamente tus miedos crecerá tu autoestima y ésta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades así podrás elegir mejor tu objetivo tener claro cuál es tu sueño buscar un qué que te motive luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras es normal estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender te será útil recordar tus orígenes tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional será conveniente que pienses en tu visión personal qué hay más allá de ese sueño para qué quieres alcanzar tu sueño en cuanto transformes tus prejuicios limitantes confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable que pienses que es arriesgado no pasa nada eres humano y no lo sabes todo estás aprendiendo enhorabuena estás avanzando hacia tu sueño lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste coge los necesarios ten paciencia con tu preparación confianza en tu objetivo prepara bien tu estrategia sé perseverante y positivo y antes de lo que te imaginas tu sueño se habrá hecho realidad ¿te atreves a soñar? ¿te atreves a soñar? innovation bueno vemos en el video que nos presenta estas zonas de confort de aprendizaje de pánico y como esta zona de pánico se puede convertir en una zona mágica es importante el hecho de que bueno muchas veces nos dicen esto de pues si es muy fácil soñar pero la vida real es más más dura más más fría pero todo se puede convertir todo se puede transformar a lo que esperamos a lo que necesitamos y también a lo que estamos soñando en realizar no les voy a pedir que lo compartan en el chat porque sé que quizá para muchos puede ser una plática interna muy personal el cual es su zona de confort de aprendizaje de miedos de sueños de pánico pero va muy de la mano con el plan de vida y carrera como enfrentar estas partes estas zonas como salir como muchas veces dejar atrás los prejuicios de nuestros padres de nuestra pareja nuestros incluso nuestros para poder avanzar hacia eso que hemos planeado hacia eso que hemos deseado desde hace mucho tiempo entonces desde una perspectiva tanto laboral como personal me gustaría que ustedes se escriban si se escriban sus metas a corto mediano y largo plazo escriban su misión y su visión y relacionen esto estos puntos que hemos estado viendo en las últimas láminas que es cuáles son mis habilidades cuáles son mis capacidades con mi historia qué es lo que he desarrollado qué es lo que quiero a corto mediano y largo plazo cuál es mi misión y mi visión mía mía propia y cómo las estoy relacionando con el lugar en el que estoy ahorita laborando con el lugar en el que estoy ahorita personal ya me sé pareja ya me sé amigos familia porque conocer ser consciente de dónde estás parado en todos estos puntos es lo que puede llevarte a avanzar y hacia donde te quieres ir hacia donde te quieres mover bueno de nuevo no no les quiero pedir que lo platiquen en el chat porque sé que muchas cosas pueden ser muy personales pero si los invito de una gran manera a que personalmente trabajen en esto ahora para finalizar vamos a conocer lo que es la matriz de gestión del talento y es esta laminita de nueve cuadritos esto nos puede ayudar mucho a saber en dónde estamos parados tanto de una manera laboral sobre todo de una manera laboral pero también lo podemos aplicar a lo que es nuestra vida personal si se fijan en el eje de las yes tenemos el potencial va desde alto hasta bajo y medio y en el eje de las x tenemos el rendimiento que es insuficiente aceptable y excelente claramente el mejor punto para estar en esta lámina sería hasta arriba a la derecha donde dice futuro líder pero muchas veces nos podemos encontrar en el amarillo en el verde hasta en el rojo entonces vamos a explicarlas un poquito vamos a comenzar desde bajo perfil el punto rojo el cuadrito rojo y por qué hice reconsiderar su futuro porque muchas veces estamos en un punto en el que no nos sentimos motivados en el que solo vamos porque pues necesito pagar la renta y donde seguimos en esta relación de cualquier tipo porque bueno pues ya llevo mucho tiempo aquí o no quiero estar solo sola entonces en realidad en este punto no estamos aprovechando toda nuestra capacidad todo nuestro potencial quizá podríamos pensar en movernos un poco para salir de eso tenemos que movernos hacia donde se sienta que aprovechamos nuestras habilidades donde se sienta que estoy haciendo un montón de ejercicio pero todos los días me levanto con muchísimas ganas o donde sintamos que estamos aprovechando todo eso que hemos desarrollado a lo largo de los años y no se sienta como una rutina de bueno pues voy porque tengo que ir llámese reunión con amigos llámese mundo laboral llámese bueno pues la comida de cada domingo no un pequeño cambio puede sacarnos de este punto rojo tenemos dos que dicen dilema uno está en potencial medio rendimiento insuficiente y el otro está en potencial bajo y rendimiento aceptable normalmente para movernos hacia la derecha perdón lo que necesitamos es entrenamiento es mejorar nuestras habilidades trabajar sobre nuestras habilidades y para movernos hacia arriba lo que necesitamos es motivación porque estoy haciendo esto porque no lo he cambiado para qué lo quiero cambiar y así nos podemos mover hacia enigma hacia arriba hasta arriba a la izquierda en amarillo o hacia profesional experimentado que es el verde de la derecha hasta abajo una persona de este tipo tiene pues domina sus tareas pero no no se quiere mover de donde está justamente está en una zona de confort en donde pues realmente es una persona que es el rey en esa área pero no tiene ganas de moverse a otra área de bueno ya soy el rey de esta pues quiero ser el rey de aquella una muy buena manera sería de mover un poquito este chip de esta persona sería pues le empiezo a enseñar a otros y el hecho de enseñarle a otros también me va a hacer ver a mí de bueno ok puedo hacer más puedo comenzar a dar pasitos hacia otro lado y con enigma puede tener un muy buen potencial está en el más alto del potencial pero como vemos pues no tiene mucha motivación no tiene muchas ganas de tengo todo todo lo que se necesita para hacer esto entonces ¿por qué no me muevo? lo podemos justamente poner a trabajar con el profesional experimentado para darle habilidades que lo hagan moverse hacia estrella emergente ambos tanto profesional como enigma se moverían hacia estrella emergente trabajando estos estos puntos y ya en estrella emergente es seguir en motivación en motivación en motivación seguir moviendo nuestras habilidades nuestros conocimientos para convertirnos convertirnos en un futuro líder es decir una persona que maneje todo una persona que vea problemas si los quiera resolver o que quizás si no los puede resolver presente propuestas a la persona encargada de resolverlos para oye esto está pasando aquí esto está pasando allá que sea una persona dinámica una persona que busque mover a la organización en la que se encuentre y me refiero a desde una pareja familia amigos trabajo la junta de la colonia la junta de la calle a eso me refiero y bueno justo en medio tenemos una persona que está en medio un futuro prometedor y este se lleva mucho con las estrellas emergentes que es seguir trabajando en él seguir trabajando en esta habilidad que quiero obtener seguir trabajando sobre lo que necesito hacer para llegar a ser el jefe de tal lado seguir trabajando sobre cómo puedo mejorar mi relación con tal persona más o menos así es como funciona y pues una frase que también quisiera compartirles es que donde se termina la motivación es donde comienza la disciplina muchas veces nos vamos a topar con que pues si tengo ganas pero pero hoy me tengo que parar pues si tengo ganas pero ya me enojé con el compañero de mi clase de inglés entonces ya no quiero ir porque me cae gordo no es aquí donde entra nuestra disciplina y nuestras ganas de pues de realmente lograr lo que nos hemos propuesto en nuestras metas lo que hemos por lo que hemos decidido trabajar fuerte para llegar a esto aquí de nuevo los quiero invitar a posicionarse donde quiera que ustedes estén y comenzar a proponerse soluciones comenzar a ligar todo esto a ligar desde nuestra autobiografía o como ustedes decidan trabajarlo nuestras habilidades nuestras competencias nuestras metas misión visión donde estamos ahorita en el trabajo en la vida personal y así posicionarnos aquí en cualquier cuadrito donde nos encontremos y ver ok qué es lo que necesito para moverme y así poder realizar nuestro plan de vida y carrera realmente al poner todo esto plasmado en una hoja plasmado en nuestro celular con que lo tengamos plasmado en la cabeza de a dónde queremos ir dónde estamos qué hemos hecho y a dónde nos queremos mover ya estaríamos realizando lo que es nuestro plan de vida y carrera bueno pues hasta aquí se terminaría esta esta plática esta bonita plática si tienen alguna duda me gustaría por ahí verlas en el chat por favor y bueno si gustan platicar algo de qué qué es lo que se llevan del taller los quiero dejar también con lo que es esta frase de Mahatma Gandhi el futuro depende de lo que hacemos en el presente entonces por eso es muy importante plasmar nuestro presente y no dejar de ver hacia el futuro entonces pues por aquí estaría la bibliografía y eso sería todo de mi parte voy a abrir un poquito el chat para ver sus respuestas hay muchas gracias doctora Cecilia Carcaño Saucedo muchas gracias gracias Elizabeth Ann Moreno Galaxy 31 muchas gracias qué gusto que se llevan muchas reflexiones qué bueno claro yo por ahí les paso ya lo de la presentación también para que ustedes puedan checarlo por favor no se les pase lo de responder hacer la encuesta de satisfacción claro que sí por ahí les les dejo la presentación ya sea con el doctor o con el secretario pero ahí está qué bueno que les gustó el video y bueno muy muy interesantes las también por ahí las capacitaciones que mencionan emocionales norma 045 pues muchas gracias por sus participaciones qué bueno que fue claro muchas gracias qué bueno que les gustó y bueno pues eso sería todo de mi parte qué bueno que se van con buen sabor de boca y pues ojalá por ahí puedan ustedes trabajar sobre estas cositas los exhorto a eso muchas gracias muchas gracias a letía Abigail González Largas por tu excelente conferencia creo que a todo cada uno de los que estamos aquí reunidos nos dio herramientas para poder ponerlas en práctica en nuestra vida y por qué no hacer un plan de vida o si ya lo teníamos pues a lo mejor algunas cosas podemos modificarlas para ir haciendo algo mejor en un futuro y poder tener todas las herramientas para poder tener una vida y un plan de vida aceptable confiable y que nos dé muchas satisfacciones en el futuro pues a cada uno de ustedes les agradezco la presencia pues siguen mandando felicitaciones muchas gracias hasta la próxima gracias nos sitúa en un punto donde estamos y cómo corregir efectivamente lo que estaba comentando el hecho de que tenemos un plan pero podemos hacer todavía agregarle más cosas para hacerlo más completo y mejor para nuestra vida para nuestra vida en el trabajo en la familia en muchos aspectos que podemos tomar en cuenta y también pues comentarles que ya se colocó por ahí el link de encuesta de satisfacción y de registro favor de llenarlo con sus datos completos y correctos no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta conferencia nos vemos el próximo jueves otra conferencia de interés y pues también agradecer a la autora Betsavedra Fne Morales quien es la coordinadora de este proyecto de vinculación de la Universidad de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección treinta y siete también agradecer al licenciado Víctor por estarnos apoyando detrás de esta plataforma que nos apoya ahí para cualquier cosa y que salga en cuestión de la plataforma agradecerte licenciado Víctor muchas gracias por tu apoyo y a cada uno de ustedes y a nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección treinta y siete maestro en desarrollo organizacional José Martín Carlos Martínez agradecemos su presencia y los esperamos en la próxima conferencia muchas gracias a todos y hasta pronto gracias a todos hasta luego adiós adiós gracias